y referentes, recién lo hacíamos con el secretario adjunto de ATE, con Rodolfo Aguiar. Nos vamos a mudar a la ciudad autónoma de Buenos Aires, vamos a hablar con una referente de la legislatura de la ciudad, Jimena Villafruela, ella es legisladora de Vamos Juntos, es autora de 15 proyectos en la ciudad de Buenos Aires y coautora de 65. Ingresó a la legislatura en diciembre del 2019 y obviamente sabemos que después vino la pandemia, pero ustedes ya saben, por lo que les contamos, que en la legislatura se sigue trabajando mucho a nivel virtual y bueno, también hubo sesión esta misma semana. Hola Jimena, buen día, Maximiliano Lequi te saluda, ¿cómo te va? Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por atenderme, creo que es la primera vez que voy a charlar contigo y realmente será un placer hacerlo. Así es. Bueno, contame, Jimena, ¿cómo vas llevando estos primeros meses de gestión en la legislatura porteña? ¿Te agarró la pandemia? No sé si pudiste desarrollar al menos la actividad como pensabas previo al ingreso de la pandemia. Bueno, yo creo que la pandemia nos ha afectado a todos, ¿no? En diferente medida. Es obvio que es una situación diferente, extraña para todos y obviamente hoy estamos adaptándonos a lo que llamamos ahora la nueva normalidad, ¿no? Pero, bien, vos lo comentabas hace un minuto, la legislatura la verdad es que pese a la pandemia y aún en los momentos de mayor restricción y de circulación, la verdad que la legislatura mantuvo en su actividad buscando diferentes formatos y así es como se pudo trabajar en un esquema virtual y mixto y pudimos llevar adelante la labor parlamentaria, tanto lo que implica el trabajo en las comisiones de asesores y diputados y en el recinto. Ayer se aprobaron algunas excepciones tributarias para ayudar en el marco de esta pandemia, ¿no? Exacto. Y la verdad es que no fue, digamos, es uno de los ejemplos. Lo que votamos ayer fue la exigencia fiscales para clubes de barrio para que puedan regularizar su situación con respecto a horas de infraestructura que no tenían declaradas y para las que vayan a efectuar hacia dentro un año, ¿no? Y esto, digamos, que te traigo es uno de los ejemplos de otras leyes que pudimos sancionar a lo largo de la pandemia en materia de economía. Acordate que al principio de la pandemia nosotros sancionamos la ley de emergencia económica, luego vinieron diferentes medidas de alivio fiscal para los comercios no esenciales. También el Banco Ciudad pudo emitir una línea de crédito para monotributistas y autónomos con una tasa del 0%. Y en esa misma línea también votamos leyes de incentivos fiscales para la construcción y la astronomía, que bien sabemos que son uno de los o dos de los sectores más afectados por la pandemia, ¿no? Con lo cual, con esto quiero decirte que independientemente de los objetivos individuales con los que uno encarra siempre los proyectos, pudimos mantener un buen trabajo la legislatura y eso también, déjame decirte, que fue fruto de diferentes acuerdos y con los diferentes bloques que integran hoy el cuerpo legislativo. Hablando de eso, del diálogo y el consenso entre los diferentes cuerpos, la legislatura siempre se caracterizó por eso, digamos, históricamente la legislatura ha sido un lugar donde las leyes salen por diálogos y consensos, más allá de algún caso puntual. Pero bueno, estas semanas hubo algún tipo de revuelo, sobre todo del bloque del Frente de Todos, que criticó mucho el tema de Costa Salguero, Costanera Norte. ¿Crees que eso puede afectar el diálogo o es algo que, bueno, podrá subsanarse a corto plazo? Mirá, yo bien lo dijiste, o sea, la legislatura siempre se caracterizó por el diálogo y por llegar al consenso y encontrar siempre un punto de acuerdo aún en las diferencias, ¿no? Y también es válido, cada bloque puede tener una postura y una posición tomada respecto a determinados temas. Yo creo que independientemente de los comentarios y las opiniones, hay todo un trabajo por delante respecto a ese tema y tendremos que seguir trabajando en conjunto para poder llegar a los consensos que sean necesarios. Bien. ¿Qué crees que va a pasar en esta sesión que se dará prontamente, que recordemos que es un proyecto de doble lectura, ¿no? Mira, la verdad es que falta, falta. Sinceramente digo, no quisiera arriesgarme a decirte, digamos, puntualmente qué es lo que va a pasar, pero ya te digo, para mí, digamos, lo que nos queda en este camino es poder seguir trabajando en conjunto con los diferentes bloques, tener una apertura a lo que, digamos, a los comentarios que vayan surgiendo y luego poder llegar a una sesión, ojalá que con acuerdos para poder funcionar la ley. Te pregunto por los números de la pandemia que están descendiendo en la ciudad de Buenos Aires y también en el área metropolitana, por suerte, pero bueno, también estamos viendo en otros lugares del mundo, como en Europa, que está habiendo rebrotes importantes, inclusive peores de la tanda inicial. Si crees que nos estamos preparando, porque ahora estamos en el camino de la apertura, pero también es muy posible que nos toque ese rebrote, esperemos que no. Mira, esperemos que no, pero creo que tenemos que prepararnos. Ahí me gustaría hacer un punto y me parece que el mérito de la ciudad en todo este tiempo ha sido poder trabajar sobre base o en base, mejor dicho, a datos concretos, a indicadores, al seguimiento de indicadores y al monitoreo de diferentes situaciones. Y a la par también poder construir un plan de corto y mediano plazo, digamos. Me parece que eso hay que ponerlo en valor porque creo que esa estrategia que tuvimos, sostenida en el tiempo, más que el esfuerzo de los vecinos, es lo que también nos ha permitido controlar y estar en la situación que estamos hoy, ¿no? Donde vos tenés en la ciudad de Buenos Aires un promedio de 500, 600 casos, cuando, si lo comparas con fines de agosto, estábamos en 1.200, 1.300 casos promedio por día. Entonces, yo creo que la ciudad se viene preparando desde el sistema de salud. Y la verdad que en esto, déjame también hacer otro punto, también cuando uno mira la cuarentena y cómo hemos pasado y atravesado la cuarentena, también me parece importante destacar que no ha sido en vano, ¿no? Porque gracias a la cuarentena, en un primer momento, nosotros hemos podido también reforzar nuestro sistema de salud. Entonces, me parece que hay que estar muy atentos, tenemos que seguir en diálogo con especialistas, como te decía, mirando qué es lo que pasa, pero en cuestiones concretas y datos concretos, y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Salud, para, si realmente tenemos que afrontar un rebrote, poder estar preparados para eso. Y con una ciudadanía que también, a lo largo de este tiempo, creo que hemos todos incorporado hábitos o reforzado hábitos que ya teníamos. La higiene es uno de ellos, la higiene de lavarse las manos continuamente, me parece que es un punto que uno tiene que incorporar y reforzar. Augusto Añezgay, mi compañero que está vía Skype desde Concordia, te quiere preguntar, Jimena. Por supuesto. ¿Qué tal, Jimena? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Augusto. Te quiero consultar justamente, a ver, por un tema que, bueno, que ha estado en boga de todos últimamente, que es la vuelta a clases en Capital, ¿qué es lo que han podido palpar de estos primeros días? Llevamos casi dos semanas, creo, así que, ¿qué es lo que han podido ir palpando de la vuelta de los chicos, de esta revinculación, mejor dicho, con el aula de los chicos? Porque clases, muchos tuvieron virtualmente, así que, de esta revinculación, ¿qué es lo que han podido palpar en un principio? Bien, mirá, yo creo que era algo que estaban esperando, no solo los chicos, sino también las familias, y como decís, la educación, si bien se mantuvo, a través de medios virtuales, hay algo del vínculo que también era necesario restablecer, y esto era lo que veníamos impulsando desde hace unos meses. Hace unos días atrás volvieron al colegio los últimos años de primaria y secundaria, y ahora se suman las salas de cinco, primer grado, primer año, y lo que se palpa es una sensación de alegría, ¿no?, de poder reencontrarse con algunos de sus compañeros, con maestras, me parece que es un muy buen ejercicio, y los resultados, lo que nos han permitido es poder ir a la segunda etapa, que es la que estamos ahora transitando. Con lo cual yo creo que la evaluación al momento es positiva. ¿Cómo ves el nivel de diálogo que está siendo convocado por parte de la Iglesia en estos momentos, pero que, bueno, en un principio pareció un diálogo que se iba a profundizar entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad? Después también vino la lamentable noticia para los porteños de la quita de recursos por parte del Gobierno Nacional. ¿Crees que el diálogo puede retomarse entre las máximas esferas, las máximas autoridades? Estoy hablando del presidente y el jefe de gobierno. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, el tema de la coparticipación claramente es un tema sensible y que nos ha impactado, pero no solo a los porteños, sino a los millones de las personas que atraviesan la ciudad diariamente, ¿no? La verdad es que la ciudad siempre mantuvo y así se continuará presentando una postura abierta al diálogo y estar a disposición a conversar. Creo que eso no hay que perderlo y no se va a perder. Ahora, lo que pasó con la coparticipación claramente fue una decisión totalmente unilateral en medio de una pandemia, donde de un día para otro nos hemos enterado de la noticia y claramente nadie está lejos de estar contento, nos preocupa claramente. Como te digo, en el medio no son los porteños los que están afectados nada más, sino la cantidad enorme de personas que visitan nuestra ciudad y que gracias a eso pueden acceder también a otros servicios como el servicio de la salud. Ahora bien, independientemente de esta situación de la baja en la coparticipación, también hay que transmitir y llevar tranquilidad a los vecinos, que nosotros vamos a mantener el mismo estándar en lo que tiene que ver con los servicios esenciales de salud, de seguridad, de educación, independientemente de esta situación, que obviamente genera un impacto presupuestario y en el plan de la ciudad. Pero volviendo a tu pregunta inicial, si nuestra postura fue la del diálogo, ¿va a seguir así? Creo que esa es la clave. Si las diferentes fuerzas políticas no pueden sentarse a conversar y a dialogar e intentar trabajar de una manera coordinada, no veo mucha salida positiva de esta situación. Jimena, te agradezco mucho por estos minutos con Radio Sónica, fuiste muy amable, espero que no sea la última vez. Te mando un abrazo grande y a todo el equipo tuyo en la legislatura. Bueno, muchísimas gracias Maximiano y a tu equipo por la invitación. Saludos. Un abrazo muy grande. Gracias, igualmente. Jimena Villafruela es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio de Vamos Juntos. Hemos charlado, conversado en la mañana de hoy, reflexionado sobre lo que nos está pasando y los diferentes temas nacionales y de la Ciudad de Buenos Aires.